Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Tú estás de acuerdo que los matrimonios deben de venir con eso? Mira, son tantas veces que tienes que darme maceta a la semana. Y tú tienes que darme, y los días que estamos estropeados no se dejan pasar. Dime. Sí, porque supuestamente ella es bien caliente, porque supuestamente ella había que darle todos los días. ¿Usted se entiende? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ella le gusta todos los días. Todos los días le gusta a ella. Ella lo dijo. Ella lo dijo. Pero tú entiendes que a la hora de una pareja casarse, eso hay que también ponerlo en el contrato matrimonial. Matrimonial. No, eso fue un decir de ella. Tú sabes que ahora Fispina no va a aguantar tres rounds. Eso es un disparate, es un disparate, porque el deseo no se puede predecir, porque yo puedo durar hasta dos días sin deseo de hacer eso, y una semana sí, pero hay semanas que no. Pero él le da el que Rafa Fispina tiene que estar por los 45, 50 años ya, por ahí más o menos. Pero es un hombre joven. Pero es un hombre joven. ¿Es joven? Ah, bueno. No, pero no tan jovencito, no, no. Eso es para los muchachitos de 15, 16, que se gabean hasta por los sextos. Yo quiero que te me concentres en dos temas, que va a ser corte. Ajá. En Mantequilla y Mami Jordan. ¿Qué tú opinas de los seis meses? ¿Y qué tú opinas de la Mami Jordan que la van a sacar porque no está pagando casa? Dame que te va a ser corte. Bueno, lo de Mami Jordan quizás sea, tú sabes que le afectó mucho a ella cuando cayó presa. A ella no se le esperaba que le iban a meter esos dos meses que duró presa, ¿verdad? Sí. Eso lo destruyó a ella, porque ella estaba muy bien económicamente. Ella decía, yo soy millonaria, yo soy rica. Entonces yo como que tengo en duda, como que ella dice ahora que no tiene dinero para pagar. Tú me quieres, tú me quieres, tú quieres decir que ella está en mala ahora. Tú quieres decir que ella está en mala. Yo no creo eso. Y puede ser que ella esté en mala. No, no, no. Puede ser que ella esté en mala. No, no, no lo creo. Pero fue como tú dijiste ahorita. No, Mariano, no lo creo. No lo creo. No, Mariano. Bueno, y fue como tú dijiste ahorita, como que ella sí puede pagar la renta, pero quizás no está bien buena, ¿verdad? Porque ella, en verdad, le afectó mucho. El salón lo tuvo que quitar, las gispetas la quitaron. No, pero no. El gispeta, Duany. Pero para mí que tú es su aburto, fiera. Tú es su aburto. Sí, quizás sea aburto. Es como tú dijiste ahorita, Duany, porque esa información salió de los dueños del circo. Exacto. Y tú sabes que esa gente hace su película. Ella hace su película. Claro. Su película de Hollywood. Eso es increíble. Y lo de mantequilla, señores, lo de mantequilla, le digo yo a los que lo tienen preso. Señores, mantequilla preso, no va a resolver ningún problema. A mantequilla lo que hay que buscar es el chelito, sacarle el chelito. Yo como analista. En serio. En estrategia es el chelito. En estrategia es el chelito. En estrategia es el chelito que tiene mantequilla y da solo a la gente que le tapó. En serio, en serio, númerologo. Tú estás diciendo eso. Un tipo que, un tipo que, pero eso es un delito que él cometió. Es un delito que él cometió. Él no estaba pagando nada, por Dios. ¿Cómo tú dices una cosa así? Pero te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Tú sabes, es un analista. Tú que le des 100 mil pesos a mantequilla. ¿A ti te importa que mantequilla te preso? A ti no te importa eso. Lo más que te puede importar es que tus 100 mil pesos te lo busquen. Y la única forma de mantequilla resolverlo a la gente es soltándolo. Eso es vos, Populi. Eso es vos, Populi. Usted te va a llevar tú de ese cuento. Eso es vos, Populi. No te lleves de ese cuento. Vamos a estar claros. No, supuestamente. Pero mi vida, él no estaba pagando suelto. Él no estaba pagando suelto. Por eso te ha trancado. No, pero lo que pasa es que la fiscalía le hace un acuerdo con la fiscalía. La fiscalía le dice, mira, te tocan 10 o 20 años. Búscalo el chelito y te vamos a soltar y pagar a la gente. Oye, Eduardo, a la gente no le interesa que mantequilla te presa. A la gente no le interesa que mantequilla te presa. Pero, Númerólogo, tú estás poniendo huevos, mi hijo. Tú estás poniendo huevos porque él está preso por eso, porque la gente se acerelló. A él no lo trancaron porque quisieron. Fueron porque la gente se acerelló. Duany, pero tú sabes que República Dominicana después dice que él no tiene dinero y tú el que dio su dinero lo vas a perder. Ahora, negociando con él, para tú el que le dé dinero a él, que él se lo devuelva para atrás. A que no se lo dé con otro interés que él le quería dar, pero que le devuelva su dinero. Pero negociando qué, Númerólogo, si no estás pagando afuera, es que tú estás perdido. Él está trancado por eso. Duany, Duany, hay 150 millones, supuestamente, más o menos, que mantequilla tiene. Que lo va a pagar con cárcel. Tú no oyes que hasta la mujer se está haciendo cirugía. Se está haciendo cirugía con tus acuartitos. Duany, usted hace una encuesta ahora y que a gente ponga en los comentarios quién tiene la razón el numerólogo Duany. Duany dice hoy también pueblo dominicano que él quiere ver a mantequilla preso. Sí. Y yo le digo a él que mantequilla preso no hace nada, que la gente lo que quiere es su chelito para atrás que lo ven. Te equivocaste, te equivocaste medio a medio, numerólogo. Medio a medio te equivocaste. Yo le apuesto a usted que el pueblo dominicano va a decir, el numerólogo tiene la razón, con mantequilla preso. ¿Qué va a hacer mantequilla preso? Dígame. Y los chelitos, la gente no quiere su cuarto, Duany. ¿Y el delito? Mantequilla no ha matado a nadie. Mantequilla no ha matado a nadie. Pero hay estafado gente, mi amor. Hay estafado gente. Él lo estaba pagando. Duany, pero si tú me das un dinero a mí, y tú me acusas que yo te cubrí 10 mil pesos y yo te lo pago, ya yo te pago en tu cuarto, ya porque yo voy a estar preso. Númerólogo, adiós. Yo no me he matado a nadie. Te quiero. Bueno, así que ya te sabes. Te amo. Señora, va a matar los lunes, los miércoles y los viernes. Exacto. Vamos a hacer el segmento crítico y algo más. Ya te sabes que le voy a dar a todo el mundo. Los números, los números, ahí, para que te llamen en privado. Los números, tíralos. Duany, tú tienes que anunciar. Oigan bien lo que les voy a decir, señores, lo que me están escuchando. Oigan bien, esta plataforma de Duany va a ser la única plataforma en República Dominicana. Oigan bien, que va a tener un número. Porque cuando la gente se haga un sueño, pueden mandar una nota de voz. Quizás no vamos a dar los sueños por aquí porque estoy de farándula. Pero la gente le vamos a dar, oigan bien, le vamos a regalar los sueños. Gracias a la gente, le vamos a dar la nota de voz. Y cuando la gente se saque, ¿tú me estás entendiendo? Ayúdanle al programa, se suscriban y viene la voz al vecino, al hermano, a todo el mundo. Porque esta va a ser la única plataforma en República Dominicana que van a tener un numerólogo que le puede arreglar los sueños y le va a dar su número. No hay en República Dominicana. Así es. Solamente esta. Acuérdate, así es. Así que ya usted sabe. Mira, dale la aporte a Alisandra. Mira ahí el cachá de ella en pantalla. Dale la aporte. Dale el teléfono a mí, Alisandra, para que ella se comunique conmigo y yo mandarle esas cositas ahí. Ah, pues está bien, yo hablo con ella, yo hablo con ella. Dale, gracias, gracias. Tú viste por ahí, Duany, por ahí. Te quiero, el lunes. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Está bien, está bien. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No. Tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más barato que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas.